El producto termas nieve es una experiencia antártica que vimos en las termas de Copahue. Termas sin nieve es un producto nuevo que hemos iniciado en esta gestión con un entorno único. Un pueblo que queda sepultado bajo varios metros de nieve, en donde pasamos todo un día, salimos a las 9 de la mañana en Oruga. Esta es entre una de las mejores termas del mundo. Acá de Punta de Nieve, donde salimos, estamos tardando unos 20 minutos hasta Copahue, el complejo termal. Nosotros estamos a 2.000 metros de altura, muy cerca del volcán Copahue, y esas condiciones naturales permiten que esta terma funcione con las mejores características. El complejo termal es único porque está bendecido por la naturaleza. La naturaleza, lo que en el resto del mundo se tiene que fabricar, a Copahue se lo regala. Le fabrica el fango natural, porque el viento acumula la ceniza del volcán y la acumula en una laguna de agua sulfurada, que es la enriqueza de minerales. El fango es un antiinflamatorio natural, tiene un efecto muy importante sobre el sistema osteoarticular. Por otro lado, las aguas están a una temperatura tal que generan vapor, el cual es muy bueno para todas las patologías respiratorias. No es un vapor común, es una fumorola volcánica, y el efecto que tiene en el cuerpo sobre la vía respiratoria aumenta todo lo que es el sistema inmune, generando en cuadros de bronquitis, en cuadros de asma y demás, una mejoría que se sostiene a largo plazo. La visita a las termas de Copahue se realiza en un carácter asociativo, porque por un lado tenemos al centro de esquí, que colabora con vehículos especiales para atraer a la gente acá a Copahue. También tenemos las agencias de viaje y los prestadores de servicio, pero además también tienen la parte de gastronomía, porque permanentemente está abierto un restaurante que permite que el que llega puede degustar los platos de acá de la zona. Así que se complementa el trabajo de todos para poder dar el mejor servicio acá en la zona. Sumado a eso también tenemos un lugar donde se hacen prácticas de estética. Tenemos mascarillas con algas, mascarilla con fango, tenemos belleza corporal integral, tenemos piedras calientes, bueno, un montón de prácticas que hacen tanto al beneficio terapéutico como al bienestar. El recurso termal es una medicina tradicional nuestra que podemos utilizar para las grandes patologías de este siglo, como la diabetes, como el estrés, como la psoriasis, como la fibromialgia. Son generalmente psicosomáticas en muchas de las que he nombrado y el paciente necesita un completo bienestar, tanto físico como psicológico y las termas se lo dan. A partir del 16 de junio hasta el mes de octubre, fin de octubre, cuando ustedes quieran, acá estaremos con los brazos abiertos para esperarnos.